¿Dejarme ir? Me dejo ir, me dejo ir ¡Me dejo ir! ¡Me dejo ir! ¡Me dejo ir! Y es el Bosque de las Truchas ¿Ya lo conocen? Quizás no lo conozcan Sin embargo es un lugar mágico, extraordinario, maravilloso Miren nada más que vegetación vemos aquí En estos árboles Un camino empedrado Totalmente extraordinario Muy folclórico, muy de huasca Y un follaje genial Aquí en los árboles Y de este lado está el icónico casito Donde se pueden tomar la foto La selfie y todo lo demás En el que se llama Bosque de las Truchas Feliz Ah caray Eso si me interesa Realmente serán las bosques Serán las truchas felices aquí No sé Pero van a degustar Algo de aquí en el Bosque de las Truchas Pues una rica, estupenda, maravillosa trucha Así que Bosque de las Truchas Feliz Así se llama Y esta es la cajita para la foto Ya me la tomé yo aquí Ya ahorita le voy a enseñar aquí la selfie Y pues esto es para que La hagan así Así Ahorita el día de hoy Que yo vengo aquí a conocer Pues me dicen que está en mantenimiento Lo que es la presa Y pues ahorita están como arreglando No sé qué están haciendo Entonces Definitivamente no hay agua Eso pulgar abajo No me gustó Pero bueno Esperemos si En otras venturas Quedamos por acá Este también chido Este padre Este bonito Y pues Este de este lado Aquí está el El chorrito Oh está chido ¿Ves a dar un baño ahí? Sí Es curativa Que me cure lo salado Sí Sí me cura lo salado Así que Ah Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Me dará el amor de mi vida? Conoceré el amor de mi vida Oye pero cuál novia Pero cuál novia Cuál novia Si a ti nadie te quiere Bueno vamos a echarnos agua curativa Agua curativa Así que ¿Para qué no vas a tomar? A ver ¿Para qué? Se toma Es agua Oh sí es cierto Esa que me siguen de juego Pero sí Agua curativa Bueno vamos a tomar Está fresca A ver Eso que es atractivo Nos vemos ¿Atractivo? ¿Soy atractivo? ¡Soy atractivo! Eso te calmará ¿Se toma? ¿Se tomé? ¡No! 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 Bueno tomamos la experiencia De tomar el agua Por cierto Esto no es agua Si entiendes lo que te digo Sonaba muy chida No sabía eso Del agua curativa Bueno Esperemos Y haga algo Funcione En este Épica aventura Y bueno Está muy chido Está padre Conocer aquí una tarde Está fresco Eso me encanta El clima está súper súper genial Y bueno Encontramos aquí Letro de sanitarios Mira nada más Estamos aquí Mapa de ubicación Donde estamos ubicados Bosque de las truchas Y pues estamos aquí Ah precisamente aquí Aquí nos encontramos Y para este lado Casa Azul Rentecaballos Parque acuático Cueva del Conde Lago Verde Tierra de la Tirolesa Vamos a la Tirolesa Eso me encantaría Edad mínima Creo que sí Peso máximo Sí Bueno Por allá ando Por tu seguridad Ok La admisión De alcohol No, eso no No tengo Curatorias Tampoco Más o menos O sea nada ¿Abarazadas? Sí Ok ¿Dónde firmo? De derecha por dos ¿Dónde firmo? ¿Aquí? Sí ¿Sí? ¿No, de la cortina? ¿Por favor? Estoy firmando Mi sentencia ¿Sí? ¿Sí? ¿Derecha por dos? ¿Qué? Ah Ay, qué miedo Yo me voy ¿Qué? ¿Qué? Nadie se ha preocupado Tanto por mí Bueno amigos Estoy un poco nervioso Ya tengo el casco Ya tengo acá el arnés Y solamente hay que esperar El turno Para que nos Aben yo creo Para subir En esta épica Aventura El día de hoy Vamos a ver Cómo nos va En las alturas Aquí En la tirolesa De el bosque De las truchas De bosca Y dirán que lo encontré Todavía abierto Porque estaba a punto De cerrar Tengo miedo ¿Ok? ¿Y luego? No, te vas a ir agarrando Debajo del nudo Debajo del nudo ¿Aquí? ¿Y luego? ¿Listo? ¿Ya? Ok ¡Vamos! ¡Wooow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wooow! 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 Ok, 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 ok! Va, gracias, gracias. ¡Wooow! Listo. ¿De qué lado pasamos? Ok. ¡Wow! 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 ¡Qué experiencia! ¡Prasa, Máquina! ¿Qué se siente verdad? ¡Te siento chido! ¿Te sientes? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¿Es de ida esta, no? Sí. ¿Y luego otra? Sí. ¡Hala, chido! ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Ah, chido, chido! ¡Vamos! ¡Vamos de la siguiente! No. ¿De dónde viene? Texcoco. Sí. Ah, ok. Saludos, Texcoco. ¡Adiós! En el canal. Los de Ocasuki y Rodríguez. ¡Wow! Ok, amigos, me están diciendo que son cuatro vueltas. La primera estuvo genial porque es algo que no se lo espera mucho. Pero ya sigue la siguiente y ahorita, ¿verdad? Ok, aquí está nuestro amigo. Y pues, hola a todos. Hola. ¿Me llamas? Kevin. Ok, saludos Kevin. Y bueno, el día de hoy, por desearle ganas. Oigan, qué nervios, ¿sí? ¿Está intenso? ¿Cómo dices? ¿Ya? ¿Y luego? ¿Qué hago? Nada más. ¿Un amiento nada más? ¡Ah! 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 Esta pequeña parte se llama felicidad. ¡Ah! 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 ¡Miren nada más! ¡A cuantos de viento que es! ¡Ah! 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 Ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Chido, chido! ¡Tú es padre, tú es padre! Gracias. ¡Aquí, te lo que es pegando acá arriba! ¿Me acercó más? Ok, ¿me acercó más? Ok, 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 ok. Vale, ya. Ok. Vamos, vamos La siguiente No tuvo miedo que se le cayera el celular Si, en serio Chido, chido Wow Mira, mira nada más estos escaleros Vamos corriendo rápido Es chido, extremo ¿Para dónde? ¿Para acá? Ah, de este lado Vamos a pasar por el medio Los árboles Esto se pone intenso Intenso, intenso, mira nada más Wow Ay, se llora Si quiero vivir Si amo la vida Yo, ahí voy Vamos, vamos, vamos Vamos, dime qué ¿Qué hay que hacer? Nada más, como en las primeras ¿Sí? Dejame ir Sí Va Me dejo ir, me dejo ir ¡Qué hay que hacer! ¡Sí! ¡Ay! 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 Ayúdame 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 Ok, 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 ok Dejame pararme Ya, ya Ahora Me voy a correr hasta acá Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Que aventura amigos Wow, está super chido Esto es sentirse vivo Mira nada más que tan alto está Mira ahí está el compa De donde acabamos de conocer a Texcoco Mira, wow Chida Chida, chida Wow Si De hecho ya cuando dio vueltas Por esta cosa que traía así de fuera Y que se me caiga con una rama Ya valió Miren que chido puente Wow Miren nada más Está muy padre Siento que el día de hoy no voy a poder ver todo el bosque de las truchas Y Dejen en los comentarios Denle like si quieren que vuelva Para explorar todo el parque Porque hay muchas más cosas aquí en Huasca Eh, está super chido Ya vimos un video, ya les platicé lo que es el centro Y no he venido aquí a este parque, el bosque de las truchas Que está bien chido Tiene atracciones muy padres Entonces denle like, comparten a los amigos Y denle a los comentarios Si quieren que disfrutemos todo el parque Todo un día en aquí En el bosque de las truchas ¿Qué les parecería? Tiene chido, ¿no? Así que denlo por arriba Compartan Y déjenme en los comentarios Si les gustaría Y si tienen miedo a las alturas ¿Cómo sientes estar en esta experiencia conmigo? Disfrutando desde el bosque de las truchas aquí En Huasca, en Hidalgo Bueno, vámonos al siguiente Ay, Dios mío, es una cosa que se arranque esta mierda Dejante que me caiga porque se movió el cable ¿Me sientes chido? Sí, sí, sí Eso es chido Tu padre, tu padre Yo ya te dije, si me llena no es fuerte porque me cayera A ver si se me llena ¡Ah, manches, estás loco! ¡Ah, manches, estás loco! ¡Oye! ¡Quierete! Este vato quiere que lo hagan leyenda aquí de Huasca Este vato El chavo que se quiere morir Yo sé que se me abrió en el bosque Oye, de porcilla, hay bastantes huertitos aquí ¡Muchas leyendas! ¡Una más! ¡La última y nos vamos! Literalmente, la última La última y nos vamos Está chido Esta es la más alta, ¿no? Ajá Es la más alta que todas Esta es la más alta caballero Ok, chido ¿Listo? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, aquí, sí, sí, de acá ¡Ay! Estás bien ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Miren, va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Me encantó! ¡La sensación cosa que... ¡Listo! Wow, wow, wow. ¿Qué les pareció, amigos, esta épica aventura? Aquí vamos a salir de la naturaleza. Wow, sí está de un calzado. Creo que el calzamos de gritar. Sí, claro. Necesito el casco y no. Listo. No sé, digo. Wow, gracias. Gracias. ¿Me voy a abrazar? No. Él quería un abrazo. Él necesita amor. Chido. ¿Qué les pareció esta épica aventura? Pues no me lo esperaba. Andar este día, dominguito en la tarde, en el Bosque de las Truchas. Y, pues, chida la experiencia, ¿no? Que acabamos de vivir desde la altura. Este... ¿Qué les pareció? Las tomas desde la tirolesa. Por un poco como que se cae la cámara. Estaba súper nervioso, pero cumplimos en esta épica aventura. Gracias por darle pulgar. Iba con tantos amigos en el Bosque de las Truchas. Lo hicimos. Reto cumplido. Y... De este lado, wow, hay motos también. Y... Favor de pisar el tapete sanitario. Alimenta a los peces. Cinco pesos. Vamos a alimentar a los pecesitos. Familia Casoliver, llegamos tarde por un minuto cuando estaban cerrando la puerta. Pero, pues, de aquí vamos a ver los pecesitos de las truchas. Ya no pudimos alimentar las truchitas. Perdón. Les fallé. Les fallé esta vez porque llegué tarde. Y, pues, de aquí vamos a ver nada más el Bosque de las Truchas. Eso es como el atractivo. Alimentar a las truchas. Pasear aquí por el estanque. Y, pues, está súper chido. Súper épico. Y, pues, llegamos ya casi escureciendo. Se dan cuenta que ya está de noche. Y, pues, por eso ya no pudimos, este... Entrar. Uy. ¿Este lado qué son? ¿También truchas o no? Sí, son truchas. Wow. Miren nada más, son truchas. Qué chido. Están bien... Ay, qué... Qué bueno que no me... Qué bueno que no me... Me ando cayendo. Me agarré de aquí. Me agarré de aquí. Me agarré de aquí pensando que estaba fuerte. Y le hago... ¡Ay! Ay, no, qué feo. Qué feo. El agua, ¿no? Bueno, como ya se dan cuenta, cayó la noche. Y, pues, ya es tiempo de irnos. Pero antes de irme... Eh... Vamos a... ¡Ay! Estoy bien agitado. Porque sí corrí... Para llegar acá. No me dicen que está el kiosco. Creo que ya están cerrados los negocios. Pero aquí en este kiosco, eso te sé que están los... Restaurantes. En los que ustedes pueden comer. Pues las truchas, que es lo más distintivo. Obviamente... Del bosque de las truchas. Hay como música. Vamos a ver. ¿Qué grabamos aquí en la entrada? Ah, o sea. Ya ando bien. Bien este. Ah, esa máquina viene agitado. Vamos a los cubrebocas. Ok. Estos son los restaurantes. Está chida la placita. Vamos a darle aquí a la vuelta. Rápido. ¡Wow! Hay gente acá arriba. ¡Mira! Está padre el recorrido. Está padre el recorrido. El kiosco. Que ven aquí... ¡Mira! 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 Buen amor y un gran amigo Me encanta estar de ti Enamorada Que suerte tuve A aquella tarde Que suerte tuve Al encontrarte Gracias, nunca me enlado tanto Ojalá, pero si terminar Mi modo del viaje ya terminó Cayó la noche Y pues chido Estamos aquí viendo El bosque de las truchas No había visto Aquí el El kiosco Como se dan cuenta hay muchos negocios, artesanías Hay restaurantes Y bueno, mucho más, lamentablemente Este aventura tiene que terminar Nos vamos Pero quizás en una próxima Vengamos con más tiempo A conocer los manjares Y la astronomía que tienen las truchas Aquí en el bosque de las truchas Entonces